Yo no quisiera confesar Que te quiero, que aún me muero por tus besos y tus caricias Arrepentido estoy de haber querido tanto Si mi vida sin ti no vale nada Soy humilde, lo sé y lo reconozco Eras estrella tan lejana de mis ojos Dulce amor mío me dejaste a mí tan solo Pues tu amor para mí siempre fue todo Tú bien no sabes cuánto tengo para darte Cuánto cariño en mi alma he guardado Tantas caricias en mis manos se han quedado Si alguna vez yo le hice daño lo he pagado Yo no me olvido del amor que me jurabas Y tantas noches cuando todo me brindabas Yo no comprendo por qué estamos separados Porque un amor tan grande nunca se olvida Yo no quisiera confesar de ti Sé que te quiero, que aún me muero por tus besos y tus caricias Arrepentido estoy de haber querido tanto Si mi vida sin ti no vale nada Soy humilde, lo sé y lo reconozco Eras estrella tan lejana de mis ojos Dulce amor mío me dejaste a mí tan solo Pues tu amor para mí siempre fue todo Tú bien no sabes cuánto tengo para darte Cuánto cariño en mi alma he guardado Tantas caricias en mis manos se han quedado Si alguna vez yo le hice daño lo he pagado Yo no me olvido del amor que me jurabas Y tantas noches cuando todo me brindabas Yo no comprendo por qué estamos separados Porque un amor tan grande Nunca se olvida ¡Gracias! 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 Gracias.